Es 9 de julio, feliz día de la independencia. Arranca el fin de semana, le damos la bienvenida, continúa. La depresión del domingo todavía falta muchísimo, porque todavía es sábado de la mañana, así que es para disfrutar, para tomar unos mates, para pasarla bien, para activarlo. Acá estamos con la información general y del deporte también. Quiero que sepan que estalló el debate, basta del bar o que el bar siga en redes sociales. Sí, 11-6861-1043, si querés bancar al bar, yo lo voy a bancar. Para mí es necesario, es importante, si funciona en todo el deporte, por qué no va a funcionar en este, lo que está mal es la adaptación, es cómo se lleva a cabo, necesitamos mejor capacitación para los árbitros del fútbol argentino y sudamericano. Pero bueno, más allá de eso, que estamos escuchando audios y opiniones, nos metemos en lo que va a ser el partido de la fecha, porque se viene el clásico de Avellaneda en el fútbol argentino, se enfrentan Racing Independiente, mañana 15-30 horas. Así es, un partido que tiene una historia terrible, que el primero se jugó en junio de 1907 y ganó Independiente 3-2, y el último se jugó el 19 de marzo del 2022, Independiente perdió 2-1 con Racing. Fueron el primero y el último de un clásico que tiene, Independiente arriba en el historial con 88 victorias, a Racing con 69 y 74 empates, los números del clásico de Avellaneda. Un clásico de Avellaneda que, como decía Sophie, se va a jugar mañana a partir de las 15-30 en el estadio Presidente Perón de Racing, donde Gago planea algunas variantes con respecto al equipo que empató en Junín con Sarmiento, y puede ser la vuelta de dos campeones, de dos jugadores que fueron campeones con la Academia, como es el caso de Eugenio Mena, que volvería en el lateral izquierdo, y Gabriel Auche, que ingresaría en la delantera, después del gran partido que hizo en Junín, asistencia a Copete incluida. ¿Cómo sería el once de la Academia? El Chila Gómez, Facundo Mura, Leo Sigali, Emiliano Nzúa y Eugenio Mena, el Lolo Miranda, Aníbal Moreno, Emiliano Vecchio, Gabriel Auche, Enzo Copetti y Tomás Chancalai, sería el once del equipo de Fernando Gago, que buscará obviamente volver a ganar, porque en los últimos años le está yendo muy bien a Racing en los partidos frente a Independiente. Sí, el último lo ganó 2-1 con ese segundo gol, cuando ya se iba al segundo tiempo, bien ganado por Racing, pero bueno, se lo llevó a la Academia, y en Fernando Gago que ya viene a ganar uno. Claro, exactamente, así que ese sería el equipo de la Academia, así que si quieren, para antes de hablar Independiente, escuchamos la palabra del capitán de Racing, de Leo Sigali. Es primordial seguir respetando la idea del juego que tenemos, que mostramos y ser nosotros mismos. Obviamente que con el empuje que vamos a tener de afuera, trataremos de presionar al rival, de sacar la pelota, y como lo venimos haciendo, tratar de detenerla, de ser tal vez un poco más intensos a la hora de la definición, o más concretos. Leonardo Sigali, el capitán de Racing, hablaba sobre el clásico, y del otro lado, de la vereda en frente de Independiente, también Domínguez tira algunas dudas, uno es en la defensa, si juega Lazo o Insaurralde, el Chaco que no viene teniendo buenas actuaciones, por eso la duda de Eduardo Domínguez, y después si va a debutar el Chucky Ferreira, una de las incorporaciones que tuvo Independiente, que ayer fue presentado en conferencia de prensa, que lo ve muy bien físicamente, pero quizás es un poco falto de fútbol, porque desde mayo no juega, y es una de las dudas que tiene Domínguez, que lo va a terminar de definir hoy, si va a jugar en la delantera, él o lo hace finalmente Leandro Fernández. Sebastián Sosa, Alexis Vigo, Sergio Barreto, lo dicho, Lazo Insaurralde y Lucas Rodríguez, Lucas Romero, el capitán, y Juan Marcones, y Saltita González, Batagini, la otra duda, Leandro Fernández o Ferreira, y Alan Soñora. Y ya que escuchamos a Capitán de Racing, también vamos a hacer ahora con el capitán de Independiente, con Lucas Romero. Varios jugadores se fueron, tenemos una baja importante como es la de Venegas, por suerte se sumaron algunos refuerzos esta semana, esperemos que puedan llegar a disposición al partido, y como dije, no sé si somos favoritos a ganar, pero estamos trabajando bien, para poder llegar de la mejor manera. Ahí está la palabra del capitán de Independiente, ambos hablaron el jueves en la conferencia de prensa que organizó la Liga Profesional, date un mensaje también de tranquilidad, y que salga todo bien mañana a las 15.30, un estadio que va a estar colmado, ya no queda ningún tipo de localidad, así que va a haber muchísima gente de Racing presente en el Clásico de Janeiro. Ojalá que no sea empate, o si es empate con muchos goles. Sí, ojalá. Pero siempre los Clásicos son cerrados, es difícil ver Clásicos con muchos goles. Lo único que pido para los Clásicos, José Juan, este fin de semana, que son Boca-San Lorenzo-Racia Independiente, es que haya tranquilidad, sobre todo en el de San Lorenzo-Boca, donde se puede armar fuerte por el presente, que viven los dos equipos, obviamente no hay visitantes, pero en San Lorenzo la cosa está caldeada, ojalá que sea todo en paz. Bien, y para buscar paz también, nosotros siempre nos viene bien escuchar un poco de música. El temazo. Porque la música tranquiliza, alegra, alegra al alma, y qué mejor que hacerlo un fin de semana, usado a la mañana, compartiendo este desayuno, escuchando un lindo tema en Urbana Play.